¡Suscríbete! 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 La llamada colgada La espera, vuelvo ahora No terro y en seguida La fiesta continúa Terror por las esquinas Miedo y asco en Asturias Yo no soy yo ni Serv Ni Benicio del Toro Pero voy todo globo, tengo alucinaciones, visuales y auditivas, me caen los pantalones, en escasa las curas, sustancia psicoactiva, gente caricaturada. Cuando encienden las luces, me cae al suelo el alma, y otro día que empalva, a casa y no hacer nada, a tragarme la comida, más nasas más cercanas, días de vino y rosas. Hoy son cosas extrañas, pulceras en la lengua, tarjetas canceladas, no he vuelto a las andadas, y que le jodan bien, me comí con patatas, y que le jodan bien, lo mucho que te odié. ¡Gracias!